¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? Las intuiciones de pensadores comprometidos con la transformación del Dalai Lama o Víctor Frank a Sergi Torres o Eckhart Tolle ofrece un mapa de ruta con reveladoras reflexiones, sencillas propuestas de atención plena y ejercicios que abarcan desde la sanación del niño interior hasta el contacto con el doble cuántico. Una aventura que conecta el mundo mental con el reino del espíritu en un viaje transformador a la sabiduría innata del alma.